O sea, me voy a Perú, voy a conocer Machu Picchu, me voy a Colombia, voy a ir a Cartagena, Medellín, Maña, o sea... ¿Qué fue, parceros? ¿Qué fue, gente? Como algunos de ustedes saben, yo me metí en el grupo de Los Gringos TV. Es decir, que tenemos un grupo de... ¿Cuántos gringos somos? Cinco. Cinco, y pues formamos un equipo. Estamos publicando contenido en nuestra página de Instagram y Facebook y Youtube. Hasta nuestro Myspace y Tinder también. Sí, sí, también en Tinder y Twitter y Grindr... no, mentira. High five. High five. Pero básicamente para que pillen esta página, pero yo quiero aprovechar del hecho de que yo estoy con otros gringos como yo. Gringos como yo. Gringos como yo. Es extraño, ¿no? Sí, sí, no hay tantos gringos como yo. Cuando estoy en Perú estoy como que... Estos gringos no entienden ni nada, aún están acá, están más perdidos que huevos en serviche. La verdad, yo creo que al haber vivido en Latinoamérica te cambia. Literal. 100% sin duda. Y eso es algo muy chévere que tenemos en común todos los gringos que participan en este proyecto. Que hemos sido cambiados por lo que hemos vivido en Latinoamérica. Y realmente es algo refrescante estar al lado de como Zach y estar como que, uy, Mano, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea, sin decir tú como que, Mano. ¿Ah, sí? Tú sí entiendes. Sí, claro. Yo sé que en Bucaramanga las mujeres... Pues, pero dicen Mano. Ah, Mano, claro. Sí, Mano. Ahí es donde lo cogiste o de dónde salió. No, 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 en Perú también dicen Mano. Eso es algo muy chévere. Chévere también. Sí, chévere. En Perú es chévere. Chévere. Y genial. Genial. Genial, no. ¿Cómo le mete al flow? Bacán. Bacano en Colombia. Bacán no. Sí, sí. Bacán no. Sí. Bacán sí. Yo quería compartir todo lo que hemos vivido, o sea, todas las distinciones y las cosas que tenemos en común, ya que los dos hemos vivido en Latinoamérica. ¿Cuánto nos ha cambiado eso de la vida en Colombia, tanto como en Perú? ¿Y qué es lo que tiene en común Perú? ¿Y qué es lo que tiene Perú en común con Colombia? ¿Me entiendes? Me encanta. Entonces, yo quiero hablar de... Tú me dijiste una historia que era un poco conmovedora. Cuando llegaste a Estados Unidos y empezaste a llorar. O sea, lo que pasa es que mi experiencia de ir a Perú era un poco diferente. No fui como mochilero. No fui como otro muchacho sanido. Yo fui como misionero religioso por mi iglesia. Y fui mandado a la sierra tipo del sur. Conocí, aprendí quechua, muchas cosas. Conocí un Perú súper profundo. Sí, claro. Después de dos años de vivir así, de repente sin desagua, sin luz, casas con tierra, techo de calominio. Era como que regresar a mi casa, tener mi propio carro. Ver toda la ropa que yo tenía. Alfombra en la casa. Agua caliente, pero caliente hasta que te metes te quema. Como que me quema. O sea, literal me quema. Sí. En vez de tener el... ¿Cómo se llama? La ducha eléctrica. Claro. Sí. Bueno. Allá le dicen... La terma. Con la terma eléctrica que te pasa el corriente cuando lo prendes. Era como que alucinante. Antes de ir a Perú, era como que no pasa nada. No es del año. Pero cuando llegué, era como que pucha mano. Y la verdad sí, lloré. Como un niño. Yo he experimentado algo similar. No pasé dos años seguidos jamás en Colombia. Y nunca había vivido en condiciones donde no había comida. O sea, siempre donde yo he vivido hubo mucha comida. Sin buscarlo, sin quererlo. Tuve que vivir momentos e experiencias en las que no tenía tantas comodidades. Comparado a las que estuve acostumbrado en Estados Unidos. Verdad. Y pues, yo me acuerdo una vez cuando yo llegué a mi casa. En 2016. Empecé a hablar con mis papás. Y estaba hablando de lo que estaba haciendo Latinoamérica. Y... Subí. Yo estaba en la ducha con agua caliente. Y yo empecé a llorar también. O sea, estuvimos... ¿Es verdad? Sí, sí. Porque estuvimos hablando de lo que se trata la vida. ¿Cuál es la importancia de vivir? ¿Qué estamos haciendo acá en Estados Unidos tanto como allá? Y me di cuenta como que nosotros, tú y yo, tanto como los demás de losgringotv.com No mentiras. Arroba. Arroba. Sí. O sea, hemos sido cambiados por las experiencias y el gran cambio de circunstancias que nos ha tocado al vivir en Latinoamérica. Y ese tipo de cambio, yo diría que es más valioso que una doctorada. Un título de la U. Porque yo veo que gringos llegan a Perú, a Colombia, a toda Latinoamérica y... Vamos a Colombia, y vamos a Barranquilla y Cartagena. Y vamos a la beca. Es como tropical, ¿sabes? Yo quiero ir a Aracuipe en Perú. Aracuipe. Aracuipe. Y luego vamos a Cusco y Machu Picchu. Y luego vamos a Puno. Puno. Y vamos a Lake Titicaca. Lake Titicaca. Lake Titicaca. Yo creo que es algo poderoso al exponerte. Porque, bueno, yo estoy pensando bastante en eso al llegar a Miami. Porque en Miami, este mundo latino, creo que 70% de la población que vive en Miami, por lo menos habla español. Y tiene como, pues, herencia latina. Entonces, al llegar acá, yo veo como toda esa gente latina, pero es un poco diferente. Porque, o sea, hay algo bello de Latinoamérica que los dos hemos vivido. Es como que vivir con menos te hace sentirte más. Vivir con menos te hace sentir más. Te hace una persona más dinámica. Una persona que es más capaz de adaptar, conformarse y ser feliz. Y encontrar el verdadero significado de la vida, mano. ¿Cuál es? ¿Tú lo sabes? Porque yo no sé. No sé. Todavía estoy buscando. O sea, yo digo, el verdadero significado de la vida, de que no es tan importante tener. Si no, experimentar. Sí. Tener experiencias. Sí. Es un secreto, bebé. No lo digas a nadie, por favor. Luego te cobro. Hay un dicho en español que suena muy chévere en inglés. Es collect moments, not experiences. No, collect moments, not things. Yeah, yeah, collect moments, not things. Sí. Habla mejor el inglés que yo. Y también el español. Mucho colombio, creo. Hay que coleccionar momentos en vez de cosas. Al aprender eso, yo creo que sería un gran beneficio a todos. No estoy aquí diciendo que no hay que buscar un mejor trabajo, que no hay que buscar ganar bien. Que viene abajo del puente. Sí, en serio eso. No, tampoco. Tampoco, tampoco causa. Pero si los latinos pueden darse cuenta que la vida que tiene Latinoamérica es muy sabrosa. Está llena de música, de comida, de costumbres. Y esas cosas lo hiciste acá. ¿Me entendéis? ¿Sabes que me gusta? Siempre escucha a la gente, me gustaría volver al tiempo. Porque antes en el tiempo podía ir a la esquina y pedir una Coca-Cola de vidrio. Te lo prometo, te lo prometo. Acá en Estados Unidos no puedes ir a una chica ahora y decir. Hey, what's up, girl? You're cute. Like, I want to get to know you. They'd be like, yo, what is your problem? Pero en Latinoamérica... ¿Cómo estás? Mira, ¿sabes qué? Tengo una pregunta. ¿Tienes novio? No. Porque mira, no quiero faltar respeto ni nada, pero... Eres súper guapa y me gustaría conocerte. Eso es como que... ¡Wow! A mí me encanta. Acá en Estados Unidos no te dan bola. Es en Colombia. Sí, no te paran bola. No te paran bola. No te dan bola. O sea, acá viene... Dude, what? You're weird. You're creep. Piss off. You know what I mean? Pero en Latinoamérica no. Todavía es un poco del antiguo mundo. No importa. Para mí esto es como lo mejor. Sí, claro. Entonces aprovechen, por favor. Aprovechen que está hermoso. Está requecheche. 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 Se me van pegando todas las jergas peruanas que él tiene. Jeringas. Tiene como un libro de jeringas. Jeringas. Eso es lo que yo quisiera después de pasar solamente 15 días acá en Miami. No hay que disminuir la importancia de todo lo que es América. Porque esas cosas que tenemos en Latinoamérica a mí me han hecho un hombre más chévere. Más completo. Un hombre mucho más bueno mejor. Sí. ¿Qué tal? No, pero es verdad. Es verdad. Yo digo como que... ¿Cómo lo puedo resumir? Es muy complicado como resumir ese concepto. ¿Qué tal si agradecemos? Gracias. Gracias. Gracias a Latinoamérica. Gracias a Colombia, tanto como Perú, tanto como México, tanto como Costa Rica. O sea, tú como yo hemos viajado. Me faltan cuatro países para conocer toda Latinoamérica. Obviamente digo que Perú es mi home, mi jato, mi hi, mi house. O sea, ¿me entiendes? Sí. Yo siento Perú como mi casa porque estoy muy identificado con Perú. Y yo sé que contigo es Colombia. Bueno, estoy un poco resentido. ¿Por qué? Porque te fuiste a Perú primero y te fuiste luego. Pepecito lindo, te has ido a Perú y después te has ido a Colombia, pe. ¿Dónde habrás ido? O sea, a mí me encanta Perú, obviamente. Pero me encaje mejor en Colombia. He ido a Colombia tres veces hoy. Te lo digo. Me encanta Colombia. Me encanta Colombia. Y Cali es... Creo que Cali es mi ciudad favorita. No sé, en Bucaramanga también. Sí, no, pero hay demasiadas ciudades chéveres en Colombia. Tienen que entender eso. Exacto. Entonces, por eso, gracias gente. Gracias Latinoamérica. Gracias Perú. Gracias Colombia y todo demás. Sí, gracias por ayudarme a dar... Ayudarme a darme cuenta. Así se dice. Ayudarme a darme cuenta. Gracias por hacerme... ¿Cómo diría? Gracias por hacerme dar cuenta. Sí, gracias por... Por hacerme caer en cuenta. Gracias por hacerme cuenta. Gracias por... No, no, no. Gracias por ayudarme a darme cuenta de lo chévere que es Latinoamérica. Y que uno puede vivir bien sin todo lo que hay acá. Si los latinos empezaran a valorar el día a día. En vez de estar... Ay, qué puta. Quiero un iPhone. Sí. O sea... Quiero un Supreme. Dime... No pasa nada. ¿Me entiendes? Es un... Es una ropa con... No sé... Hueva. Blanca acá. Qué... No importa. Vete a tu esquina. Cójate un mango fresco. Sin ningún hueva metido adentro. Lo comes... Fresca. Natural. Es como que... De los dioses. Aprovechen eso. ¿Sabes lo que tienes que hacer para comer un mango en Estados Unidos? Tienes que montarte en el carro. Viajar durante qué? 15 minutos. Llegar a un supermercado. Horrible. Hacer la fila. Ni pagar... Ni hablar con la persona. Es un mango enviado desde Ecuador que tiene cuantas químicas. En el día de intro. Sí. Para que... Llenas de hormonas. Muchos latinos tienen en mente como la mejor vida. Eso no es la mejor vida. Y pues yo le digo solamente porque estoy agradecido con ustedes. No con ustedes sino con todo lo que se trata Latinoamérica. No se trata precisamente de una persona o unas personas en particular. Sino toda la experiencia que hay en Latinoamérica. El presidente de Colombia. No es por meterte de político. Pero dijo. El turismo es el nuevo petróleo de Colombia. Y tiene sentido. ¿Por qué? Tiene sentido. Gente, cuando los gringos empiezan a darse cuenta. Que no hay necesidad de tener tantas cosas. Sino más experiencias. El mundo va a cambiar. Y se va a basar en todo lo que uno puede vivir todavía en Latinoamérica. Que no se puede vivir acá en Estados Unidos. Me hace recordar la canción de Residente de Latinoamérica. Que bella esa canción. Me encanta. O sea, eso es como me identifico. Gracias. Me identifico mucho con sus letras. Y la verdad, gracias. Gracias. Gracias Latinoamérica. Desde un gringo colombiano. Un gringo peruano. Para terminar. Sac. En Colombia, ¿cómo dirías? Sí. Cisas. Y en Perú. En Perú. Cicatriz. Tú sabes varios. O sea, ve, ve. Cicatriz. Cigarro. 50. Cinturón. De ese mal está lleno de jerga peruana. Gracias por ver el video. No se les olviden suscribir a mi canal. Igual al canal de Clayton. Le conocí a varios como Gringash. Voy a dejarlos con el vínculo ahí abajo. Y también no se les olviden suscribir a Los Gringos TV. Y que nos sigan en todas las redes. Porque estamos formando una comunidad increíble. Bendiciones. Éxito. Chao. Música. L plutôt. Gracias por ver el video.